...su trabajo por los penales de nuestro país. Vamos a hablar ahora con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, quien fue uno de los primeros que alertó sobre la necesidad de que las más altas autoridades del Estado se encuentren entre sí en esta figura que no existe en nuestra Constitución, pero que ha venido dando resultados cada vez que ha habido crisis graves en nuestro país desde principios del siglo XXI. Doctor Gutiérrez, buenos días. Fernando, Mónica, Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Si tuviera que rescatar algo respecto del valor de la sesión en la que usted participó ayer, ¿qué cosa es lo que usted enfatizaría? Bueno, claramente un cambio de actitud, una vocación por llegar a un punto de encuentro y también un espíritu autocrítico. Yo lo puedo decir, no soy parte del Ejecutivo, soy un funcionario que tiene que guardar distancia justamente del poder y le puedo decir que tanto el presidente de la República como el presidente del Congreso han reconocido errores que pueden haberse cometido, que se han cometido y que también reconocer que el Congreso ha hecho cosas importantes, desde luego que ha cometido errores y los hemos subrayado más de una vez, pero también le ha dado facultades al Ejecutivo para que pueda hacer frente a la pandemia, cosa que no se ha hecho en otros países, por lo menos no en la gran mayoría. Y el Ejecutivo ayer nos ha dado muestra de avances significativos en nuestra capacidad de respuesta en lo que se refiere a la lucha contra la pandemia. Eso no quiere decir que estemos bien. Lo que sucede es que partimos de una base muy relegada, muy retrasada, unas brechas muy grandes en materia de salud y por eso es que estamos viendo cómo es que nos ha golpeado esta pandemia. Entonces, en resumen, yo diría que esto es fundamental y además todos han reconocido que esta es una crisis política y que hay una agenda de mayor calado, de mayor aliento, que es la agenda del combate contra el virus, que es la reconstrucción económica y que son las elecciones que estamos a nueve meses que se lleven a cabo. Gracias, señor Gutiérrez. De acuerdo, vamos a hacer una pausa. Quisiera dejar simplemente planteada la pregunta, Carlos, si me permites un tema que ha sido subrayado por Mónica Delta. Uno de los conceptos claves es propiciar un debate amplio en el tiempo, nos dijo el señor Castañeda, reflexivo y plural. ¿En qué marco piensa usted que este debate debe llevarse a cabo? Porque tenemos un calendario y no puede durar indefinidamente. Hay que tomar decisiones y que queremos cambiar nuestra normativa y que se aplique en las elecciones de abril próximo. Carlos, disculpa, querías preguntar tú también algo antes de la pausa, ¿no? Exactamente. Con respecto a la posición básica y concreta del presidente del Congreso de la República, en el sentido de que efectivamente se llega a un acuerdo de un mayor debate, pero ¿cuál es en concreto el compromiso, la garantía, si es que me permite el término, doctor Gutiérrez, de que este debate se va a concretar a tenor de las posiciones que hemos visto de otras bancadas? Muy bien, vamos a hacer entonces la pausa en ampliación de noticias. Le pedimos al doctor Gutiérrez un poquitito de paciencia y regresamos con él con las respuestas. 8 de la mañana con 35 minutos. Seguimos en ampliación de noticias. Estamos conversando con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Había quedado, doctor, dos preguntas pendientes. Una de Fernando en el sentido de que, ¿cómo podemos evitar que este debate, el de ayer, esta conversación sea retórico y que el calendario no nos gane? Porque tenemos efectivamente muchas situaciones ya encima. Y en segundo lugar, ¿cuál es la garantía concreta que ha brindado el presidente del Congreso para este debate profundo, concienzudo de las reformas? Porque una cosa es lo de ayer y otra cosa es obviamente ya en el campo de los hechos, a nivel del Parlamento. Bueno, en relación a la primera pregunta, ya lo explicó Fernando, qué significa un amplio participativo y plural debate, algo que hemos reclamado, porque el acto legislativo no puede estar siempre supeditado a reacciones inmediatas y ausentes o carentes de deliberación. Esto va a significar que antes de que se dé la segunda votación, los congresistas creen este espacio de debate y que probablemente revalúen su voto y eventualmente desestimen esta reforma constitucional. De manera que yo sí creo que es un avance y estoy seguro, convencido, que finalmente la norma va a ser desestimada. Bueno, esto no quiere decir que no se regule la inmunidad parlamentaria, si eso se da, se abre un nuevo espacio, aún quedan dos legislaturas, desde luego que esto no necesariamente se va a poder aplicar para las próximas elecciones. Eso lo quiere decir, uno de los escenarios es que nada cambie para el 2021 y más bien las modificaciones prosperen para el siguiente periodo. Sí, es lo que trataba de decir hace un momento cuando a veces las circunstancias no nos permiten, como Estado, como país, como sociedad, que tengamos soluciones inmediatas, pero sí podamos mirar de cara al futuro porque las instituciones van más allá de las personas, de las gestiones. De modo que nosotros sí creemos que hay un avance en ese punto. Pero por otro lado, yo creo que estamos saliendo de la crisis y se está instalando una nueva forma de relacionarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y respecto a las garantías, yo creo que en estos contextos no se pueden dar garantías. El presidente del Congreso es eso, es el presidente del Congreso, de un colegiado que es el Congreso y que él lo que va a hacer es dialogar con sus colegas. Yo ya he visto signos, señales, muestras en diversos sectores en el Congreso de querer claramente y francamente reevaluar esto, de manera que sí creo que es positiva esta reunión. Salir de Palacio lo vimos a usted y al presidente del Congreso conversando al final y obviamente, probablemente son conversaciones muy privadas, pero ahí que se reforzó, defensor, un poco de curiosidad periodística. Bueno, que duda cabe que usted es una periodista con mucha experiencia, Mónica. ¡Ojo avisor! Un ojo saorí, periodístico. Sí, sí. Bueno, nos detuvimos un instante para hablar de distintos proyectos normativos y desde luego no puedo revelar toda la conversación, pero lo que le puedo decir... Dime un titular, pues. Sí, sí, que el presidente del Congreso va a hacer todos sus esfuerzos. De hecho, esto es una opinión personal, estimo que ya ha conversado incluso antes de la sesión del Consejo de Estado y que el asunto está más que a mitad de camino. Yo creo que son buenas noticias para el país porque, digo, ha habido autocrítica. Y otra cosa importante que Fernando la señaló, el Consejo de Estado no es poca cosa. O sea, el día de ayer el Contralor dijo algo muy importante. Todos lo suscribimos. Cuando el Estado está unido, todo es posible. Es posible revertir la situación de la pandemia. Es posible la reconstrucción económica. Es posible llevar al Bicentenario con buenas elecciones. Todo eso es posible. Pero un Estado así, como archipiélago... No puede llevar solamente uno la pelota, pues. Ese es básicamente para hacerlo... Muy bien, exactamente. No puede ser que uno solo quiera estar en la foto. No puede ser arquero y goleador, pues hay que jugar en equipo. Tienen que estar... Tienen que estar... Los cogresistas también tienen que estar... Los demás funcionarios, nosotros tenemos otro rol, tenemos otro papel. Entonces, yo creo que ese paso sí se ha dado. Ojalá que se pueda sostener en el tiempo. Y ahora, defensor, concreto, nada más. ¿Con cuánta frecuencia se van a dar nuevamente estas reuniones del Consejo de Estado? Cada tres semanas, alrededor de esa fecha, hoy tenemos la asignatura de elaborar una agenda antes de esa reunión, tomando en cuenta esas tres líneas de trabajo. Sistema de salud, reconstrucción económica y llevar al país a unas elecciones limpias, democráticas, el 2021, en pleno bicentenario. Muy bien. Muchísimas gracias al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. En realidad, siempre es saludable que se hable con argumentos en los niveles más altos del poder para poder lograr soluciones. Porque el ciudadano de a pie está mirando cómo se pelean, puede ser entretenido en un momento, pero por lo demás no le hace nada de bien al país. Muchísimas gracias. Tenemos la presentación.